Yo soy Rubén2TNT y continuamos en el canal con las Tera Incursiones en Pokémon Escarlata y Pokémon Púrpura. En este caso tenemos la Tera Incursión de Emboar, Tera Tipo Eléctrico, del 14 al 16 de Junio y del 21 al 23 de Junio. Podemos conseguir a este Pokémon en las Tera Incursiones. Vale, para asegurarnos de que nos aparezca Emboar, nos vamos aquí a Regalo Misterioso. Le damos a Recibir Noticias de Poképortal. Se guardan en este caso las noticias del Poképortal, aunque no del tiempo exacto en el que estemos. Y ahora lo que tenemos que hacer en este caso es, dentro de Paldea, buscar una Tera Incursión de 7 Estrellas de Tera Tipo Eléctrico. Así que, vamos a buscarla. Una como esta, pero en este caso esta no es de tipo eléctrico. Con lo cual tenemos que buscar una Tera Incursión de Tera Tipo. Bueno, aquí la tenemos. Marcamos el destino, vamos a volar al lugar. Y en este caso vamos a intentar utilizarlo con Garton. Pues he visto que se puede utilizar a... Landorus y a... Horaidon, pero no todo el mundo tiene acceso a esos Pokémon. Así que, vamos a intentar hacerla con Garton. Vale, hemos llegado. Bien, vamos a ver al Garton. Bueno, primero vemos sus IVs. Inmejorable todo, excepto en ataque especial, porque no lo vamos a utilizar. Le podéis poner el... Inmejorable también en ataque especial, pero bueno. Garton, tipo Dragón-Tierra, Tera Tipo-Tierra. Objeto-Cascabel-Concha. Habilidad-Piel-Tosca. Quiere con su piel áspera al Pokémon que lo ataque con movimientos de contacto. 252 puntos en salud, 252 puntos en defensa, 6 puntos en ataque. Os voy a dejar de todas maneras el reparto de EPS en la descripción del vídeo, para que no tengáis ningún problema. Y movimientos, basto impacto para bajarle el ataque. Terremoto, danza espada y Drago Aliento. Drago Aliento lo llevamos por llevar y por si acaso... En este caso, pudiera saltar el este de paralizarlo. Pero nuestro objetivo va a ser tirar basto impactos, danzas espadas y Terremotos. Bueno, pues vamos a hacerlo en solitario. Cambiar Pokémon. Seleccionamos a nuestro amigo Garton. Afrontar en solitario. Se va a hacer con entrenadores de apoyo y depende de qué entrenadores toquen, vamos a ver qué tal suerte tenemos. Obviamente, si te metes 6 críticos, como me ha pasado en alguna prueba, pues... Te va a dar igual lo que yo le digo. Pues más que nada, si te mete un crítico una vez que te ha esterar astralizado y ya no puedes esterar astralizarte, por poca vida que le quede, no le va a dar. Pero bueno, en el tercer turno es cuando baja las estadísticas. Vale, perfecto. Tenemos a Staractor con intimidación. Eso es bueno. Porque cada vez que debilite a Staractor... En vez de a menos 3 con el basto impacto, va a estar a menos 4. Con lo cual, eso es bueno. De hecho, podríamos incluso ahorrarnos un turno de... Basto impacto e intentar paralizarlo con Drago Aliento. Pero bueno, mejor dejarle a menos 4. Que mal estará haciendo, Randa. Que te tire imagen. Vale. Vale. El Croc Size ha muerto, que tampoco es de mucha ayuda. Y el Gardevoir puede ser de ayuda si... Le da por tirar gota vital para ayudarnos a restaurar. Vale. Con este basto impacto ya tenemos... En este caso... El tema para trakistalizarnos. En principio no hay ningún motivo por el cual me interese entrar a cristalizarme hasta tener las 3 lanzas espadas una vez que te pongas cristal y nos baje los cambios. Ahí está. Nos aluna los efectos de características. Vale. De respecto. Y se pone el escudo. Bien. Pero no hay en este caso ningún... Lo único malo es que se van a quitar los buffers. Los... De Burstron. Vamos a tirar Danza a Espada lo primero. Vale. ¿Veis que prácticamente no me quita nada? Porque está a menos 4. Hay que tener en cuenta y ver en el momento en el que se van quizás los buffers. Los buffers. Perdón. Que le hemos metido. Nosotros tiramos otro Danza a Espada. No estoy terapistalizando de momento a tipo tierra porque por ser... Vale. No tengo nada de hacer esto. Por ser tipo dragón. En este caso tengo más 4 resistencias al tema de Invite e Ignio en vez de más 2 o por 2 si fuera a ser a tipo... Vale. Me podemos meter un terremoto. Bueno. Me puedo poner el tercer alfa a Espada. Ahí está. Vale. Vamos a tirar Basta Impacto. Mejor que Danza a Espada. Hay que volverle a bajar el ataque. Obviamente me quita más salud. Lo que se recupera prácticamente con el puño de nariz lo quitamos con la piel tosca. Vale. Basta Impacto. Le estamos haciendo daño también con el Bastil Impacto por ser a tipo dragón porque no será cristalizado. Y además se va a meter un menos 1 más cuando vuelva a estar. Así que va a estar a menos 4. Ahora mismo está a menos 2. Vale. Yo le voy a meter el menos 3 y cuando vuelva a estar Astor le mete el menos 4. Vale. Vamos a controlar una cosa. Vamos a controlar una cosa. Ahora sí que me interesa traer un terremoto por un simple hecho. Recuperarme salud. Luego tiramos el Danza a Espada y a más 6 y ya tiramos terremotos. Pues en principio está a menos 4. Es en Boat. Pues le hemos metido 3 Bastil Pastos y la intimidación de Starath. Vale. Me puedo tirar el Danza a Espada porque me han recuperado. Estás a menos 4, ¿verdad? En Boat. Vale. Voy a tirar el... Ope, y nosotros estamos a... Más 4. Vale. Voy a tirar el último Danza a Espada. Luego te la cristalizo y terremoto. Vale. Danza a Espada. Me he traer a cristalizado por el tema de si me quiere tirar... En este caso en Vite Ignin. No. Está con puñalas. No, no. No, 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 no. Lo digo porque al ser piedra... Al teracristalizar perdemos el... Por 4 y solo tenemos un por 2 de resistencia al Indite Ignin. Por eso lo decía, no por otra cosa. Vale. Vamos con el terremoto. Vamos a más 6. Ya no podemos subir más el ataque. Y el veneno le debería hacer un... Pequeño daño progresivo. En el caso de que se vuelvan a bajar las características... Pues que volvemos a tirar Bastil Pasto. Vale. De 3 terremotos le quitamos el escudo. Por mucho puño de hernaje que tira, tampoco recupera tanta luz. Y es que realmente... Prácticamente lo que recupera con un puño de hernaje se lo quitamos con la piel. Otro terremoto más y le reventamos el escudo. Y no quiero... Vale. Hay que tirar otra vez el Drago Abierto. Aquí está el problema. Fijaros que me ha metido crítico. Vale, perfecto. Entra el gota vital. Me viene bien. Ahora tiramos el Drago Abierto. El Basto Impacto. Os recordemos que se ha quitado... Los nerf... Que tenía. Vale. Le metemos crítico y le bajamos el ataque a menos uno. Otro Basto Impacto le va a reventar el escudo. Ahora, evidentemente, a menos uno. Está controlado. El Basto Impacto lo va a quitar el escudo. Se lo ha quitado ya. No falta ni el Basto Impacto. Pero vosotros pegarle a Basto Impacto. Mínimo dejarle a menos tres. Vale, perfecto. Ese gota vital de Garzones está viniendo muy bien. Ya está a menos dos. Y lo vamos a dejar a menos tres. Y luego ya tiramos el Terremoto. Y digo que lo dejéis a menos tres por una cosa. Eh, va a estar a menos cuatro gracias a que se ha cargado al Staractor. Y ahora yo voy a tirar... Bueno, hace doble de Invite Ignio. Por suerte no nos ha quemado, que nos puede quemar con el Invite Ignio. Y ahora ya puedo atacar ya con Terremoto, ¿no? ¡Venga ya! Hace dos Invites Ignios y el Corpulencia. Y no nos deja atacar. Por eso he dicho el tema de que lo dejéis a... Hace doble Corpulencia. Por eso he dicho el tema de que lo dejéis mínimo a menos tres. Bueno, si me deja atacar es la de la inclusión. Vamos a tirar con Terremoto porque está a menos uno. Ahora está a menos dos gracias al Staractor. Lo malo es que se ha subido la defensa a más dos. Si queréis tirar un Volteo Corpulencia no me afecta. A lo mejor se han acabado dos Invites Ignios. Si queréis tirar un Basto Impacto más para bajarle el ataque lo podéis hacer. Para que pegue menos. Está a menos tres. Y ya luego es Terremoto a intentar matarlo. También se ha hecho daño. Vamos con Terremotos ya. Porque es que el Veneno no le está haciendo. Y si le está haciendo daño no lo estoy notando. Esto es el problema que tenemos. Que nos pegue un crítico y nos reviente. No me mata en principio. Porque no tiene mucha diferencia de peso. Pero ahí está el problema. Que te hace tres ataques seguidos un par de veces. Y te puede reventar si te mete críticos. En principio tenemos para pegar dos Terremotos más y quitarle la vida. Es que lo malo es que no me he recuperado los pacientes. De salud. Y me quema. Bueno. No importa porque está muerto. Pero. Si me dejan atacar. Claro. En principio me deberían dejar. No. Basto Impacto no. Terremoto. Está muerto. Está muerto. Con mucho de mal ya quemado. No tiene salud suficiente para aguantar. En el caso de que os queme en medio del combate. Tirar el animal y os recuperáis. Para quitaros la quemadura. A no ser que sea en el momento en que estéis haciendo lanzar espadas. Que primero subiros el ataque. Y luego ya os restauráis la salud. Obviamente vamos a atraparlo con un Orgol. Porque es Pokémon de. Tera Incursión. Pero como veis con Garstom se puede hacer. Y en una serie de condiciones. Y eso que me ha metido un par de críticos. Es que en una prueba. Me ha hecho la corpulencia. Y tres envites y neos críticos. Por eso digo que por mínimo. Le dejáis a menos tres. De. Ataque con el vasto impacto. Mínimo. Luego ya si tenéis un Pokémon con intimidación. De compañero pues. Lo podéis dejar con. Otros movimientos. Me imagino que le mete 147. Será Volteo. Pero ahora lo comprobamos. De todas maneras. Nos dan una especie de oculta ácida. Una capsulabilidad. Un caramelo L. Un caramelo XL. Cinco más. Bueno. Perdón. Nos dan. Seis caramelos L. Cuatro caramelo XL. Cinco más PS. Treinta teraritos eléctricos. Una MT-147. Un par de habilidad. Una venta audaz. Dos caramelos raros. Dos caramelos XL más. Cinco L más. Y cuatro pepitas. Vamos a comprobar si la MT-147 es Volteo y Cruel. Que tiene toda la pinta de que así sea. Pokémon registrado. Los datos de M.O.A.R. se han registrado en la Pokédex. Fuego Lucha. Las llamas que le arden en el interior del pecho emanan con un impetu hacia el exterior. A través de la barbilla. Y le confieren una barba. La Mígera. Bueno. Quiero ponerle un mote a Embora. Ahora le vamos a ver. Ahí está. Lo registramos en la Pokédex. Que se ha actualizado. La Pokédex Arándano. Vamos a ver qué es la MT-197. Pero evidentemente tiene todo el sentido que va a ser. Volteo Cruel. Efectivamente. Es Volteo Cruel. He ido directamente porque. Tenía toda la pinta de que iba a ser. Este movimiento. Y vamos a ver los datos de Embora. Y aquí tengo el equipo que utilizo para farmear en la Gran Puzna Académica. Y poder tener dinero para luego. Por el método rápido de entrenar a los Pokémon. Vamos a echarle un vistazo a. Y evidentemente a Garchon que es para la incursión. Vamos a echarle un vistazo a Embora. Fuego Lucha. Ceratipo Eléctrico. Naturaleza Audaz. Le baja la velocidad. Le sube el ataque. Movimientos. Envite Ignio. Puño Drenaje. Volteo Cruel y Testarazo. No ha utilizado Testarazo. Que por cierto también se haría daño de retroceso. Tanto con Volteo Cruel como con Testarazo. Como con Envite Ignio. Se hace daño de retroceso en Boar. Y... Vino Samuroz. Pino Samuroz. Como anterior será incursión. la siguiente ya en este caso de la incursión perdón samuro swamper estoy estoy señalando a swamper y tenemos a samuro y tenemos a ser periód no de acuerdo vamos a mirar no pues posiblemente la siguiente pueda ser ser periód pues tenemos a samuro tenemos ahora en board es decir la de embargo va a ser esta semana y la semana siguiente y luego vamos a tener a samuro perdón a samuro a ser periód amor ya lo tenemos pero a ser periód no de hecho tenemos a samuro y a samuro de jesuit por si acaso lo cual siendo de quinta generación el que nos falta es ser periód pero bueno que como digo falta no sé hacemos una lista de los pokemon de quinta generación nos falta de los iniciales ser periód y más que nada teniendo controlado en board obviamente si vais por el lado especial va a ser más fácil por el principio está hecho para el tema del lado físico pero bueno habéis visto que con un garzón con el lado físico con defensa y salud lo hemos podido hacer estar agua aliento si queréis quitarlo y poner cualquier otra cosa como por ejemplo arenas ardientes para intentar quemarlo lo que pasa que yo prefiero bajarle el ataque seguro con basto impasto intentar quemarle con arenas ardientes lo que pasa que si no recuerdo mal las mismas ardientes es especial a ver si tengo una copia no lo sé es especial es lo único y en este caso la naturaleza va contra el ataque especial se lo podéis intentar poner para quemarlo pero bueno y si no queréis llevar drago aliento entonces los cuatro movimientos si que serían por en este caso emetes pues recordemos que a drago aliento lo aprende por nivel yo voy a dejar este vídeo por aquí gracias por verlo podéis saber si os ha gustado favoritos os ha encantado también podéis suscribiros al canal dejadme preguntas, dudas o que hayan sugerencias en la caja de comentarios compartir el vídeo y nos vemos en el próximo vídeo de trae incursiones en pokemon starlight y purpura en otros vídeos en el canal de youtube o en la plataforma morada adiós y y y